Por suerte pudimos llegar a buen puerto, por lo menos para el inicio de la firma del convenio entre Distrigaz y Sociedad Anónima y el municipio de San Julián, en la persona del señor Intendente. Se comprometió también, estuvo la empresa privada Camusi Gas del Sur, que se comprometió a evaluar los proyectos que se van a elevar para poder, digamos, hacer de la obra algo tripartito, que las tres partes pongan algo. Así que la verdad que por un pedido de los vecinos, que se acercaron al Consejo Liberante, iniciamos las gestiones con el agente de Distrigaz, con su presidenta Belén García, la cual nos respondió de manera inmediata, nos acompañó en este pedido e inmediatamente, después de una semana de iniciadas las gestiones, ya se comprometió a venir a la localidad y, bueno, con el mandato de la señora gobernadora de poder llevar adelante esta obra. Esto es una primera etapa, ¿no? Según lo que manifestaba la gente de Camusi, se va a evaluar y se verá cuándo se concreta. En realidad, nosotros hicimos un relevamiento, más allá de la nota que presentaron los vecinos, por tres manzanas puntuales, nosotros hicimos un relevamiento con la gente de Camusi local para ver cuántas manzanas son las que estaban sin gas, sin red de gas, y llegamos a la conclusión que estas 16 manzanas, que no son en su totalidad, sino que algunas tienen, le falta sobre un frente, sobre un lado de la manzana, pero son 16 en total que se podrían hacer en dos o tres etapas de obra para que, digamos, poder llevar a, según lo que decía el señor Intendente, a un 94% de la población con la red de gas ya colocada. ¿Dónde están ubicadas aproximadamente estas manzanas? Las manzanas están en tres lugares distintos de San Julián. La nota de los vecinos es para tres manzanas que están atrás del supermercado La Anónima, entre ellas una que tiene un barrio inconcluso, que la idea es iniciar las gestiones, lo hemos estado hablando con el Intendente, iniciar las gestiones para retomar la obra del barrio 32 Viviendas, y otras cuatro manzanas en los 300 lotes, sobre la calle Rojas Patiño, después hay una manzana que está ubicada en la calle Poirredón, frente a lo que es unas casas de la empresa Palma, y después hay cinco manzanas más en lo que es la calle Vieites Brown, desde Cameron hacia los tanques de agua de servicios públicos, que esas también están en este momento sin red de gas, y ya hay gente viviendo hace bastante tiempo. En total son en las 16 manzanas 171 nuevos usuarios para Camusi, que sería el beneficiario luego de la obra, de recibir la obra para poder después llevar el gas ellos a cada domicilio. ¿Considera que se podrá concretar a corto plazo? Ojalá, ojalá, esa es la intención. En primer momento, ya te digo, hace una semana iniciamos las gestiones en Distrigas, y ya estamos firmando un convenio marco con el municipio. Yo lo veo al intendente muy entusiasmado en poder llevarlas adelante. Nosotros desde el Consejo Deliberante, más que entusiasmado también. La empresa Distrigas se la nota con mucha predisposición. La gente de Camusi, si bien cauta, también con muchas ganas de poder ampliar la red de gas para el beneficio no solo de los usuarios, sino también de la empresa, que contaría con esta cantidad de nuevos usuarios. No puedo decir un tiempo estimado, yo tengo todo el optimismo para que esto se lleve adelante o se comience en el más corto plazo. En la sesión de hoy también se planteó el tema del interconectado nuevamente, también estuvo presente en la sesión anterior. Se hace un pedido a servicios públicos, ¿no? Sí, ese fue un proyecto de mi autoría, el pedirle un informe al presidente de servicios públicos, que por suerte es un compañero de acá de San Julián, Nicolás Michudis, de que nos eleve un informe de las gestiones que se están llevando adelante ante la TAS por intermedio del gobierno provincial. Y él, como uno de los representantes del gobierno provincial, es quien más al tanto está de todas estas gestiones. Por eso se lo pedimos directamente a él, y no como en el proyecto anterior que pasó a comisiones, que se pedía, digamos, desde nuestro punto de vista, de una manera errónea, no sólo el pedido, sino a quién iba dirigido. Nosotros sabemos y estamos al tanto de que las gestiones se están llevando adelante, se está buscando asistencia crediticia para realizar el interconectado tan ansiado por nosotros que tiene un costo de más de 50 millones de dólares. Es un costo muy elevado, obviamente, para el gobierno provincial. Por ende, se están haciendo las gestiones ante el gobierno nacional.